El exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, se fue del país sin responder ante la justicia por 11 indicios penales en su contra. El motivo principal para su fuga sería la colaboración a la que se acogió su mano derecha, Pablo Llanes. Él pidió que se tome su testimonio anticipado como testigo protegido. Fue la Contraloría General del Estado la entidad de control que emitió 11 informes con indicio de responsabilidad penal en contra de Fernando Alvarado Espinel, secretario de Comunicación del expresidente Rafael Correa, en su mayoría por presunto peculado. Cuatro informes están relacionados con el manejo de dos medios incautados, Gama TV y TC Televisión. Las investigaciones señalan a Alvarado por el incremento de sueldos a gerentes sin las justificaciones respectivas y pagos a funcionarios antes de que sean nombrados en sus cargos. Incluso se registran desembolsos destinados al pago de arriendos de los directivos de esos medios de comunicación. También se denuncian irregularidades en contratos que se efectuaron con agencias creativas, cuyos accionistas estarían vinculados con familiares del exsecretario de Comunicación. Otros informes analizaron la contratación de servicios técnicos, consultorías y pagos de comisiones sin los sustentos correspondientes. La Contraloría efectuó otros cuatro exámenes especiales de control a Alvarado. Entre ellos destaca el documento que analizó los gastos generados, recursos utilizados y procesos de contratación para la producción de los enlaces ciudadanos entre julio de 2013 y mayo de 2017. En ese contexto, Fernando Alvarado llegó a Ecuador el pasado 6 de agosto desde Ghana, en África, a rendir su versión en la Fiscalía General del Estado en una investigación, por supuesto peculado, en la organización de las sabatinas. El exfuncionario fue notificado legalmente por varias ocasiones desde febrero pasado para que comparezca a rendir su testimonio en esta indagación. Sin embargo, nunca acató el llamado. Fue así que se dispuso a hacer uso de la fuerza pública para garantizar su presentación. Se conoció que fue aprendido por la policía en Mante y trasladado a Quito. Pasadas las 16 horas de ese día, el extitular de la SECOM arribó hasta la Fiscalía General. Después de rendir su versión, las autoridades solicitaron una audiencia de formulación de cargos. La jueza de la Corte Nacional, Silvia Sánchez, decidió la prohibición de salida del país de Alvarado el pasado 9 de agosto y además que debía presentarse cada 15 días ante un juez. Asimismo, señaló el uso de un dispositivo electrónico. Esta acción se venía cumpliendo hasta el pasado viernes en la provincia de Guayas. El gobierno presume que el anuncio de Pablo Llanes, exsubsecretario de Comunicación de colaborar como testigo protegido de la Fiscalía en esta investigación, es el principal factor que motivó la fuga del exsecretario de Comunicación del gobierno de Correa.